Hay dos haitianos que me atracaron. ¿Qué iba para vos? Estaba de Ochoa, venía del hospedaje. ¿A qué hora fue? A las cinco y media de la mañana. ¿Y qué le llevaron a usted? Le llevaron la pasola. ¿Y llevaron la pasola? La recuperamos ya. Y una caja de guineo y seis piñas. ¿Eso fue lo que le llevaron? Le he ido aquí. ¡Eso es ahora mismo! ¿Y ahí? ¿Con qué fue que lo querrían ahí? Con dos cuchillos los dos. ¿Tiene cuchillos? Tiene cuchillos los dos. ¿Le dice dónde fue? Estaba de Ochoa ahí, de la INPE. ¿En un minuto de guión? ¡Eso es!